Esa bari hubo gui manentambe Maneja wuka tuwa rura tambe Aya tuwa ete ire ni garamange Maneja wuka tuwa rura tambe Aya tuwa ete ire ni garamange E vitire vitirin boko mwe ya Igo vinge zavari obo guima E vitire vitirin boko mwe ya Igo vinge zavari obo guima Boko loro muntago si besoda Toro rabo baso e kweni ngicha Boko loro muntago si besoda Toro rabo baso e kweni ngicha Omo kia nobonga inimbiga neini To kagela nga 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 robinyole Omo kia nobonga inimbiga neini To kagela nga 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 robinyole Omo kwa na ropa ti yo son cojuati Amo no mongino eh E maridi Bombo a sentiro E baga tangki non da chunia yoka Amo na jemi si viva mongare Amo no mongino esta E ke lo kumbeira bambino E ke lo kumbeira bambino Cere ke alitu ke limon di oro Sanghe naghe nata kweni sa banto Boko liera kando na vera goite Sanghe naghe nata kweni sa banto Boko liera kando na vera goite Toro rabo baso mua na buo monto Kwa murabari si koneci siro Toro rabo baso mua na buo monto Kwa murabari si koneci siro Na hindi nga tebo mogo kasore Chinga kyo yo mina le nemejando Na hindi nga tebo mogo kasore Chinga kyo yo mina le nemejando Bika ye munuwa kilia kwa ranyolire E kele ka wakon kere munuwa le Bika ye munuwa kilia kwa ranyolire E kele ka wakon kere munuwa le A hindi nga tebo mogo kwa ranyolire Kele nga tebo mogo kwa ranyolire Bika ye munuwa kwa ranyolire Bika ye munuwa kwa ranyolire Bika ye munuwa kwa ranyolire Toba sego kumiya ya kwa ranyolire Finising pointe no engecho Toba sego kumiya ya kwa ranyolire Finising pointe no engecho Bika ye munuwa kwa ranyolire 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 La gente está en la zona de la ciudad de Ecuador y la gente está en el centro de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Seguero! ¡Seguero!